Si usted está molesto, o es de los que está molesto, confundidos con las nuevas tarifas del agua, seguramente más le ha molestado escuchar la nueva controversia entre la Unión y la Gerencia de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Una maquinita para atemperar a la corporación a los tiempos es el punto de la discordia. Veamos. Este boletín sindical distribuido a los trabajadores les instruye a no utilizar nuevos equipos comprados por la autoridad para leer los contadores y que busca agilizar la comunicación. Mientras pagaban sus facturas, este llamado fue visto como uno al sabotaje por algunos consumidores. Yo creo que la Unión ahí no está procediendo de una manera más correcta, porque en realidad son cosas que deben discutirse internamente. Pero esta controversia se queda corta entre la estadista y el cargo ambiental que se está cobrando, muchos ni lo entienden. Yo pagaba como ciento y pico, me subió a 275 pesos. Y dicen que esto es doble, porque ahora no te dejan la lectura. Mira, la lectura, antes estaba primero la anterior y la de ahora, y la de ahora, la actual. Ahora no se sabe, no lo tienen. Entonces uno podía analizar y buscar en el contador para saber. Mira, la lectura, te la siguen estimando a base de lo último que te le dieron. Ellos estiman como de ganas a ganas. A mí me llegó el aumento de 10 dólares. ¿Ahí lo dicen? Sí. Me llegó de 10 dólares. ¿Usted lo puede pagar? Bueno, yo lo puedo pagar y no se me hace tan difícil, porque si tú miras el consumo de agua mío, no es mucho. Es demasiado. Anteriormente se pagaba 75 dólares, 100 dólares. Y se está pagando tres veces más. La casa mía siempre se pasa sola, el trabajo. No tengo carbón ni cosas que se parezcan. Vivo en el campo. He detectado de recoger el agua de lluvia a ver si puedo entregarle el contador. Los industriales han advertido que la nueva estructura tarifaria para los comercios provocará la pérdida de 15 mil empleos o el cierre de 300 negocios. La autoridad ha dicho que no tiene otra forma que no sea cobrarle a sus clientes para recobrar sus pérdidas. Aunque su presidente Alberto Lázaro los ha invitado a una reunión el lunes a las 4 de la tarde. Hay controversias por todos lados para la autoridad. Así es. Y sobre la controversia que hay entre la Unión y la Autoridad de Acueductos. Mira, Selimar, estamos hablando de este artefacto. Este es el artefacto que ha comprado la autoridad y que están utilizando los trabajadores para leer los contadores y para estimar el consumo de agua. Está siendo ofensivo. Está siendo ofensivo los empleados y la Unión entiende que el uso, la utilización de este artefacto no está negociado en el convenio colectivo que pudiera retrasarles en las rutas, que eso le podría provocar castigos a los trabajadores. El presidente de la autoridad dice que estos reclamos son irrazonables, que no son ciertos y que se tratan de atemperar en los trabajos a las nuevas tecnologías. Probablemente van a tener que sentarse y dialogar. Así es. Así es.